Hola amigos de Sabor en Casa, bienvenidos a una nueva sesión con amigos del chef Rubén Muñoz de la compañía Sigra, tu compañía amiga. El día de hoy vamos a preparar un delicioso ceviche de mango espectacular para cualquier tipo de ocasión. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a preparar un delicioso leche de tigre, donde vamos a, con la ayuda de una licuadora, vamos a licuar caldo de pescado. Este caldo de pescado es importante que cuando lo hagan, utilicen huesos de pescado, no importa la referencia del animal, vamos a utilizar zanahoria, tomillo, laurel, cebolla, puede ser la parte de la cebolla larga, la parte verde y ponemos todo esto a cocinar y es importantísimo que no le vayamos a agregar sal para no afectar esta preparación. Entonces tenemos el fondo de pescado, vamos a adicionarle cebolla roja, que es la que nos va a ayudar a que tenga unos sabores picantes, ya que la cebolla morada o todo lo que tiene morado dentro de los alimentos, tienen notas picantes, entonces es el que nos va a dar justamente ese sabor. Vamos a adicionarle, vamos a trocearla un poco y vamos a adicionársela acá a nuestra leche de tigre, todo esto para que nos quede bien, bien cargado. Vamos a adicionarle ajo, es importante amigos que el ajo le quitemos el pedúnculo o la raíz que tiene este para que no les vaya a quedar amargo la preparación, entonces aplastamos un poco, eso nos va a ayudar a descascararlo, quitarle esa película que lo protege y le vamos a quitar la avena que tiene el ajo, es la parte más importante para ese no me olvides, cuando uno come salsa de ajo les queda esa sensación. Vamos a adicionarle dos para que tenga un buen sabor. Es la misma preparación, las pinchamos un poco, le quitamos esa cáscara y así mismo nos ayuda a poderle quitar esa raíz o el pedúnculo. Lo adicionamos, vamos a colocarle cilantro, es muy importante que tenga cilantro ya que va a ser el aroma que nos va a dar ese perfil de sabor a ceviche. Vamos a colocarle mitad de limón con ayuda de un exprimidor. Vamos a sacar limón para que nos dé esas notas cítricas que tiene por característica de esta preparación. Perfecto, medio limón. Vamos a adicionarle un aceite saborizado, se encuentra en el mercado, un chorrito, para que nos aporte aromas y sabores diferentes a nuestra preparación. Vamos a colocarle un poquito de pimienta y vamos a adicionarle sal. La sal es a gusto. Vamos a licuar hasta que tengamos la llamada leche. Vamos a empezar de esta manera. Perfecto. Y vamos a colarlo para que nos quede solamente el zumo o la leche, ya que es importante que no tenga esos residuos adicionales. Perfecto. Este poquito ya está bien. Perfecto. No lo queremos. Y en este momento ya tenemos la primera parte de nuestra preparación de nuestro ceviche de mango con la leche de tigre. Amigos de Sabor en Casa, vamos a hacer el armado de nuestro ceviche de mango. Entonces, para esto vamos a utilizar cebolla morada finamente picada en julianas. Vamos a adicionarla acá a nuestro tazón. Vamos a adicionarle mango, que hace la característica de esta preparación. Vamos a adicionarle cebolla junca o cebolla larga, también finamente picada. Vamos a picar cilantro. Este es importantísimo, amigos, de que no lo repiquen o no lo piquen varias veces, ya que si hacen este procedimiento va a oxidarse bastante rápido. Entonces, es importante picarlo lo más fino posible y como decía mi mamá, como quedó, quedó. Entonces, lo picamos, lo vamos a añadir a nuestra preparación y para ello vamos a colocarle al final un poco más de aceite saborizado, ya que ese nos va a ayudar a encapsular el cilantro y darle, aparte que le va a dar un poco de aromas y sabores, también nos va a ayudar a encapsular el cilantro y evitar su oxidación. Entonces, vamos a mezclar, vamos, como les dije, vamos a mezclar nuestra preparación de ceviche de mango. Vamos con la ayuda del salero, vamos a adicionarle un poquito de sabor a esta preparación. Vamos con pimienta, vamos a mezclarlo. Vamos a colocarle nuestra leche de tigre, una parte, no toda, para que vaya tomando esos aromas y esos sabores que queremos lograr. Vamos mezclando, si se dan cuenta ya tomando esa característica, ya que muchas personas también a veces no les gusta el pescado o son alérgicos, esta es una buena opción para una entrada espectacular para cualquier ocasión. Perfecto, ya tenemos esta parte. Vamos a, con la ayuda de nuestro cuchillo, vamos a picar aguacate. Vamos a poner esto por acá y vamos a pelar nuestro aguacate para darle una presentación a nuestro ceviche un poco más gourmet. Lo pelamos, lo vamos a hacer por acá y vamos a sacar unas tajadas finas de aguacate. Para colocarlas alrededor de nuestra copa. Perfecto. Entonces vamos a coger nuestro recipiente para que nos quede con aguacate. Eso, perfecto. Vamos colocándolo con delicadeza. Pueden utilizar aguacate grande o pueden utilizar aguacate haz para que les dé también una textura y un juego de colores y aromas al final de nuestra preparación. Vamos colocando con mucho cuidado nuestras tajadas de aguacate. Sacar otras por este lado. Vamos pegándolo al borde de la copa. Perfecto. Una tajada más para cerrar este lado. Ok, retiramos esto de acá. Bueno amigos, de Sabor en Casa vamos a hacer la última parte, la presentación de nuestro ceviche de mango. Entonces vamos a colocar en el fondo de nuestra copa, el ceviche. Vamos a colocar con mucho cuidado para que no se nos vaya a manchar nuestra copa. Perfecto. Última parte. Vamos a colocarle en la parte de encima un poco de maíz tostado que podemos encontrar en el supermercado o si ustedes quieren pueden coger maíz tierno, es ganarlo y ponerlo a tostar a su gusto de crocancia. Entonces lo vamos a colocar en la parte de encima con el objetivo de que me vaya a dar un contraste de diferentes texturas en nuestra preparación. Vamos a colocarle por encima más leche de tigre, de esta manera. Y finalizamos con unas hojitas de cilantro. Unas pequeñas hojitas de cilantro que va a ser la parte interesante de los aromas finales de nuestro producto. Listo amigos, tienen una perfecta entrada para cualquier tipo de ocasión. Les recuerdo mi nombre, Rubén Darío Muñoz. Me pueden seguir en Instagram, en rdmmss o en la fanpage rodrigotuchefamigo. Nos vemos hasta la próxima y muchísimas gracias a ustedes por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!